Este domingo en su programa El Ciudadano TV, conozca los resultados de la campaña de solidaridad Ecuador con Palestina impulsada por el gobierno de nuestro país. Además las medidas de autoprotección para personas con discapacidad frente a sismos. Y le contamos por qué Ecuador es considerado el cuarto país más seguro de Latinoamérica. Recuerde nuestra cita por este domingo a las 15 horas por Ecuador TV. Los esperamos.